Música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi mierda se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que te tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi mierda se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que te tiene Mi música luz tiene fuerte bailando y se baila ¿Y dónde es tan brillante? Seguiré a vivir Música La, 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze J Balvin, Willy Williams, me gusta Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy mal No les bajamos, mas nunca paramos, eso es probado y blablabla ¿Y dónde es tan brillante? Me va a brillar la teta ¿Y dónde es tan brillante? Me va a brillar la teta ¿Y dónde es tan brillante? Me va a brillar la teta ¿Y dónde es tan brillante? Lucha, la, la, la Mirateen La, 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 la ра Gracias por ver el video.